¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Oigan, ¡qué emoción! ¡Qué emoción porque hoy es cumpleaños del chile! ¡Claro que sí, chile! ¡Ven, pasan! ¡Ven acá! Hoy por ser Día de tu chile santo, miren nomás ¡Aquí está el chile! ¡Pásale chile! ¡Pasa el chile! Yo quiero saber por qué chile ¿Por qué chile? ¿Chilí? ¡Chilindrín! Bueno, este señor se encarga de cablearnos. Gracias, Chilly. Gracias, Chilly. ¡Feliz cumpleaños! Oigan, y los que ya de plano ya se extrañaban mucho eran Omar Chaparro y Eugenio de Raza. ¡Cañón! Pero, ¿me permite seguir? No, no, estaba hablando con Chilly, me da cañón. Le gustó que su cumpleaños. Son grandes amigos desde hace años, ¿no? Y por casualidades de la vida, pues se encontraron en una montaña mientras cada uno estaba ejercitando su puerquecito. Y en el momento lo inmortalizaron con un apasionado y hetero beso gay. Vamos a ver lo que compartió Omar Chaparro en sus redes. Pues aquí me vine a hacer un poco de ejercicio y me encontré con un gran amigo. Eugenio Derbez. ¿Cómo estás, amigo? ¡Omar Chaparro! Y nos cuidamos. Vamos a besarnos, pero con el tapabocas, pues. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué chistoso 6-2, ¿no? ¡Ay, sí me dio ansia! ¿Sí te dio ansia? ¿Qué se usara? Pues sí, porque está demasiado cerca, ¿no? No hay... ¡Ay, pero 30 tapabocas! No pasa, no pasa. Pero escupido ya, por el bofa de tanto hacer ejercicio. Por dentro. Oigan, y este... Pero bueno, como este beso, pues, o sea, fue con la telita, la verdad es que no pasa nada. ¿Te puedes dar besos con telita? ¿Y nada más con quién? Pues, ¿por qué no subes a la montaña igual y te encuentras con Derbez o con Chaparro? ¿Cuál prefieres besar? ¿Al Derbez o al Chaparro? Al Derbez. Muy bien. Pues el video gustó tanto que hasta el momento ya tiene más de medio millón de likes. Así que, bueno, esos muchachos siempre están haciendo cosas, generando contenido. No se los pierdan en redes. Son una joya. Son muy creativos. Muy bien contenido, ahora el del beso con tapabocas. Y bueno, mis chulas, les anuncio que andamos haciendo la vaquita para juntar una buena lana. Pues Shakira anunció que la chamarra dorada que usó durante su intervención en el Super Bowl, Mariana, será subastada. Así como lo oye, Shakira aceptó el reto de la fundación All in Challenge, que destinará lo recaudado para apoyar la escasez alimentaria en Estados Unidos. Y lo mejor es que quien sea eleganón o ganona va a recibir la prenda personalmente de las manos de la cantante colombiana bien desinfectada. Shakira lo va a invitar además a sus futuros conciertos para que disfrute el backstage y conozca a toda la banda que la acompaña. La subasta se va a realizar el próximo 30 de julio y comenzó en 5 mil dólares, o sea, 100 mil baros. Pero ya todo se anda poniendo así, todo el mundo está poniéndose las pilas y ya va en, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? 16 mil dólares. O sea, es que la semis, espérate, 320 mil pesos casi. Te pregunto, ¿cuánto pagarías por hacer eso con Chayanne? Imagínate que te invita... ¿Por una chaqueta de Chayanne? ¿Por una chaqueta de Chayanne? Te invita a cenar la patina. O sea, me patiné. Perdónenme, perdónenme. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por una chaqueta? Ya nada más que imaginármelo, mire. Ya se patinó. Oigan. Qué corriente eres, Guzmán. Las chuladas queremos felicitar, familia, a nuestro íntimo amigo Joe Jonas. Él y su esposa, la actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, se convirtieron en papás de una hermosa chamaca llamada Willa. No, aquí no. Aquí en México no le pueden poner así. Pero bueno, allá no tiene ningún significado. ¡Huela! Así que ahora le comieron el mandado a nuestro equipo de investigación especial porque la pequeña nació el pasado miércoles en un hospital de Los Ángeles, California. Pero hay que aclarar que nadie sabía nada hasta que el portal estadounidense TMZ confirmó la noticia. Y en cuanto al nacimiento de la pequeña Willa, se dio a conocer Joe. ¿Por qué? ¿De qué se ríen? Tenemos 12. La pequeña Willa. Oigan, es que así dice el prompter. ¿Qué digo? De la pequeña bebé. Pues mía, yo le diría Willa. Vamos a hacerlo otra vez. El nacimiento de la pequeña nena. ¿No? Se dio a conocer Joe. Somos como Willis en Botge. Porque se convirtió tendencia en redes sociales donde miles de seguidoras lo felicitaron. Y a la vez externaron su gran dolor por no ser ellas la mamá de su querubina. Ya no dije Willa. No. De su querubina. Pero es que también que sí hay que tener un contexto que, o sea, que googleen Willa. ¿Qué significa en todos los idiomas? Digo. Para los risos. Mira, nació la hija de Sophie Turner y Joe. Oh, espérense, hombre. Había más. No me las cambien, cabrón. Están viendo que estoy lenta. Ahí está. Ah, miren cómo sufren los fanses. Los fanses. Oh, mi Dios. Y luego dice que Joe, Joe, la Sophie Turner me lo ve su día. ¿Qué? Mi yo de 12 años y de ahora. Pero es dolor o emoción. Los llorinos son dolor o emoción. Es de que no sabían. Es de desesperación. Oye, pequeña Willa, qué bueno que tus papás te esperen con tanto cariño. Ella es la pequeña Willa. Aquí tenemos a la Willa Mayor. Mariana, adelante. Espérate, que no supe qué contestar. Pero lo voy a hacer. Mañana seguro voy a tener una gran respuesta. Estoy lista. Estoy lista. Bueno, vamos a retomar el tema de inicio. ¿Qué piensan ustedes de las creencias y maneras de actuar? Depende de la generación. Hay gente mayor y hay gente más joven también. Y depende también de cómo la educamos. Vamos a preguntar de redes. En tu forma de ser te consideras A, clásica, tradicional. B, moderno. C, de mente muy abierta. Como las de Verónica. Hay que preguntar de redes. ¿Qué redes? Sus redes. Sus redes. ¿Qué ella quiso decir? Son las preguntas en redes. Bueno, escriban, por favor, porque vamos a estar leyendo sus respuestas. De redes. De redes. Gracias, Mariana. Descubrimos un video de Mariana en su otra chamba. Vean esto. Es neta. ¿Qué van a hacer? Me sentiría completamente tranquila si me cuidaran... Un poco en cabina y no me exhibieran en mis otras chambas. Y no sabe la de la noche. Qué bueno, pensé, me asusté por un momento. Pero bueno, es que por lo que sí me sentiría muy segura es si tuviera un perro así. Miren qué coherente está el programa. Está muy enojado. Qué genialidad. Está enojado, sí. Ay, qué risa. Está divino. Gracias, Mariana. ¿Dónde consiguieron el listazo del vestido? Lo he buscado y no, fíjate. ¿El de ella? Ah, no, el de Chucky. El de Chucky. El de Chucky. Me decís que me confundo. Ay, qué barba. Es que esa es la novia de Chucky. Ay, sí. Sí, sí. Y bueno, ¿saben qué? Ojo cuando caminen, sobre todo en tacones. Nunca dejen de echarle un ojo al piso por el que van. Qué bien. Una cosa guácala. Una cosa guácala. Una cosa guácala quedó. Oye, ¿alguna vez te has caído a alguna alberca o algo? Me he caído a la alberca. Yo me he caído en todos lados y de todas las maneras. Pero te duele el orgullo, ¿no? Porque igual no te duele tanto, pero qué oso que cuando la gente se empieza a reír, te quieres morir. No, la Guzmán. Te duele todo, pero ni te sobas. La Guzmán tiene esa virtud. O sea, ella no le tiene miedo al temor. Es ridículo. Es increíble, increíble, increíble. Algo me dará pena en algún momento. Pero ahora que te caíste en Acapulco, ¿te dio pena? Pues yo pensé que había público y nadie me vio y sentí tristeza porque nadie lo disfrutó. Y así te caes, te caes con seguridad. Pero bueno, al regresar, una de las vidas más polémicas de los escenarios, Alejandra Guzmán. Y cómo años después le tocó enfrentar la forma de actuar de una nueva generación, su hija. Continuamos. ¡Lalo Carrillo! ¡Qué emoción estar con ustedes! Oigan, ¿por qué tienen ustedes como esta cosa de coristas que los tres hacen? Porque tenemos toda la actitud. No, es por inercia. Ya lo hemos practicado, ya de tiempo atrás nos conocemos. Pero me encanta Mariana ni el esfuerzo, ¿qué tal? Yo me adentro al baile. Estoy esforzadísima, pero no se ve. ¿Estoy qué? Esforzadísima. Sí, lo estás haciendo por dentro, ¿no? Por dentro estoy estuvo baileando. En la cordura así de no bailo, no bailo. Oigan, chicas, hoy les traigo unos expedientes chulos, pero de película. Vamos a ver momentos que podrían ser dignos de una película. ¿Qué les parece? Si comenzamos con este, le vamos a llamar el columpio maldito. ¿Por qué? Vamos a verlo. No, ¿para qué no se pone pilas? Hay que pusiera las cruzaditas. Eso le pasa por burro. Eso pasa luego en las entradas por detrás, como que se dobla las rodillas bien feo, ¿no? Exactamente. Hay unos que les gusta, otros que no tanto, entonces lo van coordinando. Hay caquí, hay caquí, ¿no? Oigan, chicas, y ahora vamos a ver este que le dicen el karate kit chafa. ¿Por qué? Pues miren nada más. Muy bien. Le echó ganitas, está bien. Le echó ganitas. Ahora, ¿qué tan sexy es ver a una mujer montando el toro? Ya ven que es fantasía de muchos el toro mecánico, exactamente. Sí, claro, si te ves como la modelo de ACDC en el video de los ochenta. Exactamente, pero tal vez en tu cabeza tú piensas que eres así y como termina siendo, es así. Eso ni la... nada, nada. ¿Qué es lo que le hagan? Ahora yo como tapa de excusado. Exactamente, ahora vámonos a esta que es la versión mexicana de Misión Imposible. Misión Imposible, ¿por qué? Porque realmente esto sí era imposible. Todos hemos hecho bolita. No la digan así porque están discriminando. No, no estoy siendo gracista, solo estoy diciendo que... Y racista. Que es jugar un bolita. Yo estoy feliz con el acto porque hay que ser seguros de sí mismos. Ah, sí. Pregúntale a la hernia del señor. La columna. No pasa nada, con amor todo se lo... No, 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 eso de... Y la hernia esa, ¿cómo se la va a curar con amor? ¿Con amor? No, como con amor todo se lo... Es como el chiste de la hormiga y el alfantito, ¿no? Ahí no aplica, ¿no? Sí, pero no, 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 mi papá. Oye, y ahora vamos a ver esta que yo la titulé el reiniciado. Reiniciado, ¿por qué? Cheque usted. Como resortera, así, y luego vas dando vueltas. Pero ¿qué será por la velocidad o qué? La presión, la presión. La presión y el oxígeno. Sí, se les va la luz. Se les va así. No, ni lo disfrutan. Oye, pero me encantó el de junto que nada más lo levantaba así con la manita y se desperta y sigue gritando. ¿Y no han visto el video también en cosas raras que pasan en esos juegos de la chava que tenía un orgasmo? No. ¿No lo han visto? ¿En un juego? Se los voy a buscar. Sí, sí, está. Y entonces la ves que se la está pasando súper bomba, ¿no? Cuando sube, la ves gozando y baja. Hasta creo que se echó el cigarrito del clasón. Es que le decía el novio, otra vuelta, otra. Yo solo que traía el calzoncito vibrador. ¿Lo han visto o no? Sí, que tiene un control. Es un calzoncito que tiene un vibrador y tu pareja tiene el control remoto. Estás en un restaurante y empiezas así de... Está súper cool. Sí, por eso preguntabas por qué hacíamos así al principio. Exacto. Nos están controlando. Nos estaban llamando. También hay que darle el control a tu torre. Oigan, chicas, nos queda gustar con ustedes. Ya, no, ya, ya. Ya, díganme. Pues es que, a ver, yo me quiero quedar porque... Quédate. Quédate porque tenemos algo que anunciar. Quédate aquí. Agárrese todo lo que puedan. En redes, hoy salió un anuncio sobre una noticia que vamos a darles a todos por formar parte de la comunidad chulada durante estos cuatro meses por sus miles y miles de mensajes y por pedirnos que crezcan más y más. A partir, ¿sí? A partir del lunes, el próximo lunes 3 de agosto, nos conectaremos con ustedes a partir de las 12.30. ¡Y hasta las 2 de la tarde! ¡Felicidades, chulada! ¡Ay! ¡Ay, sí! Mira qué perra, mi amiga. ¡Ay! ¡No, no, no, mira! ¡Esa soy yo! ¡Clarando, como siempre! ¡Ah, muy bien! ¡Sí! 12.30, muchas gracias a todo el equipo de qué chulada, no nada más a nosotras que nos toca dar la cara, sino a todos, escritores, editores, por supuesto, al staff, gente en cabina. Muchas, muchas gracias porque, bueno, ahora vamos a tener el gusto de estar con ustedes media hora antes, pues para empezar, las risas, el chacoteo y las cosas de insentido que siempre tenemos, ¿verdad, Mariana? ¡Sí! ¿Quién ha escuchado la famosísima Tocata? ¿Tocata? ¿Tocata y fuga? ¿Tocata y fuga? ¿Tocata y fuga? ¿Tocata y fuga así la emoción? ¿Por qué Tocata? ¿Qué Tocata es? ¿Qué Tocata es la emoción? No, pero porque, pues, ¿qué quieres que haga así? No, exacto. Pero la Tocata es la Tocata sin fuga. Sí, pero porque es que seguramente todos lo hemos escuchado, pero no la ubicamos por, digamos, nombre y apellido. Un día como hoy, pero de hace 270 años, murió uno de los más grandes compositores en la historia de la humanidad, Johann Sebastian Bach, y sus notas y compases siguen sonando como si el tiempo no hubiera pasado. En tratas de sus obras están los conciertos de Brandenburgo, La Pasión Según San Mateo y muchas otras. No estamos acostumbrados a escuchar música clásica. Bueno, no todo el mundo, no es el género más popular, pero hacerlos según algunos estudios tiene grandes beneficios. Disminuye la presión arterial, aumenta la memoria, mejora la creatividad, ayuda a bajar de peso, reduce los niveles de estrés, combate la depresión y ayuda a las personas con Alzheimer. ¿Qué más razones necesitamos para incluir música clásica en nuestras listas de música? ¿Les gusta o no? ¿Con qué bajarás más peso con música clásica o perreando? Perreando, yo creo. A mí me estresa eso del perreo. ¿Te estresa? Ay, Pau, ¿por qué, Pau? No sé, flaca. Ay, flaca, ¿por qué te estresa? Pero... Te quedo en pausa. Te causa, güey. Te causa, güey. No, 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 no. Oye, pero sí, fíjense que está bueno de repente conectar, porque tenemos esta creencia que es aburrido escuchar música clásica y en realidad, o sea, si sabemos qué y en qué momento puede ser una experiencia increíble. Pues sí, no sé, la verdad es que a mí no me gusta porque mis papás desde muy niñas a los dos nos ponían música clásica. O sea, güey, yo quería escuchar flans, pero tenía que escuchar música clásica porque era lo que escuchaban mis papás. Entonces, la neta no me gusta. ¿Te agarraste tirria? Pues sí, le agarré tirria. A mí sí me gusta. Cuando estás embarazada, dicen que si escuchas música clásica, que los hijos aprenden mucho, o sea, que salen muy, muy buenos para las matemáticas. No, mira, el ejemplo, Paulina, está aquí. Mis papás escuchaban música clásica y salí tarada. A ver, mis dos hijos, te lo juro, que sí salió tarada, déjala. No, no, no. Pero las matemáticas, no. Oye, mis hijos sí serían buenísimos para matemáticas, pero buenísimos mal. Y yo soy una papa en matemáticas. Y te juro que todo el día les ponía música clásica embarazada y ya sabes cuando los amamantaba, cuando yo era buena madre, escuchaba música clásica. Oigan, ¿y saben qué? Les recomiendo una película espectacular, que es la película de Beethoven, no la del perro, sino... Ah, bueno, sí. Esa película de Beethoven es impresionante porque cuentan cómo él componía a partir de los sonidos de la naturaleza, de los árboles, del viento, y cómo eso hacía que él tuviera los diferentes canales para poder componer la línea melódica de las cuerdas, de los instrumentos de viento. Y es impresionante porque te comparte la pasión por componer una pieza musical como podría ser la novena o... Sí. Entonces, sí, creo que vale la pena. Y cuando ves ese tipo de películas, puedes conectarte y decir, ah, mira, le voy a dar chance a la música clásica, aunque le hayas agarrado a Tierra. Sí, o Amadeus es una gran película también. También, sí, creo. Ponerla en cierto momento, y como decía Poblina, tú dices, embarazada. Yo cuando ya estaban, ya habían salido de mí, ya estaban por ahí, les ponía unos discos que estaban muy de moda, que eran juguetes con un fondo blanco que se iban moviendo con música clásica y sí es una estimulación temprana importante. ¿Qué? Y hablando de grandes intérpretes, Marta. Hablando de música clásica, escuchar el nombre de Alejandra Guzmán no nos lleva a lo mejor a estadios, auditorios, a lugares repletos de gente, gente que la admira, gente que es su pariente pobre del amor, ¿no? Nos lleva a una vida muy, muy polémica. Y vamos a ver esta nota del por qué, pues la Guzmán se las ha visto muy duras y vamos a comentar a regresar. Vamos a ver. ¡Ay, ya le va! Mis chulas. Hoy hablaremos de una mujer que a pesar de los escándalos ha sabido sacar lo mejor de ellos y reinventarse. Ella es hija de dos íconos de la industria de la música y la televisión, madre de una hija que, al igual que ella, vive en el escándalo. Por supuesto, hablamos de Alejandra Guzmán y vaya que se las ha visto duras la reina del rock. El primer gran escándalo se dio en 1988, a sus 20 añitos, cuando en plena televisión nacional le hizo un reclamo a su madre Silvia Final dedicándole la canción Bye, mamá. Bye, mamá. Adiós me voy. A seguir mis propias reglas del juego. ¡Sas! Y mega sasa. Este tema hizo que las dos se distanciaran por años. Debido al éxito abrupto que tuvo en la música y a la gran soledad que sentía, Alejandra se refugió en las drogas y el alcohol. Primero por diversión, luego por adicción, hasta que pidió la ayuda de su hermano Luis Enrique, quien la ingresó a un centro de rehabilitación. Sus entradas y salidas fueron continuas, lo que ocasionó varias discusiones familiares. A los 25 años, la Guzmán dio de qué hablar luego de que protagonizara la portada de la revista Playboy, en donde posó completamente desnuda. ¡Escandalagüer que se armó! Aunque en 1998 había creído encontrar el amor con Pharrell Kutman, poco le duró el gusto, ya que a menos de un año de estar casada, detuvieron a su ahora ex esposo en Alemania con 1.6 kilos de drogas llamadas éxtasis. Eso sí, Alejandra se deslindó del problema y solicitó el divorcio. Cuatro años después, se refugió en los brazos de Gerardo Borbolla. Tuvo un aborto y nueva cuenta se llevó un encontronazo al enterarse que su entonces marido fue acusado en Morelos por fraude con tarjetas de crédito y robo de autos. Él fue sentenciado a cuatro años de prisión. En 2007, le diagnosticaron cáncer de mama, pero debido a que fue detectado a tiempo tras una intervención quirúrgica, pudo superar esta enfermedad. En 2009 se inyectó, sin saber, polímero en los glúteos para aumentar su tamaño y bueno, todos fuimos testigos de las innumerables operaciones a las que tuvo que ser sometida para poder salvar su vida. El escándalo, sin duda, más fuerte y duro para ella ha sido el pleito con su hija Frida Sofía, en el cual se han ventilado cosas privadas que por respeto a ambas preferimos no repetir. A pesar de todo esto, la Guzmán ha sabido salir adelante, darle vuelta a la página, enfrentar los problemas con orgullo y aprender de todos los errores. Pero de que se las ha visto duras, ¡uchale, mija! Sí, que se las ha visto duras. En esta familia podemos ver con mucha claridad la diferencia en las generaciones, ¿no? La abuela, la mamá, o sea, ya, y nos ha tocado compartir con ellas su visión en cuanto a qué generación son. Sí, pero un común denominador en todas, ¿no? Como que siempre ha habido temas fuertes. Polémica. Siempre ha habido polémica y creo que de alguna manera, no tengo ni idea, se debe de romper esto, ¿no? Pobres, porque sí les ha llovido sobre mojado una generación tras otra, tras otra. Aunque, aunque también pensándolo, o sea, son madres muy jóvenes, ¿no? Y entonces de repente siento que la generación entre una y otra, de repente como que no se sienten tan distintas. O sea, ¿cómo pensará Silvia Pinal acerca de la generación? ¿Qué es Fría Sofía? ¿Sería Millennial? ¿Sería... Yo creo que es Millennial, ¿no? Millennial, todavía alcanza a Millennial, sí. Porque sí es muy distinto la visión que tienen los Millennial a la que tenemos nosotros, ¿cómo ven la vida, su sexualidad, con respecto a las drogas, con respecto a la rebeldía, de cómo fuimos educados, o de cómo nos configuraron, Sí, pero, o sea, lo que pasa es que es más fácil asumirle, colocar el papel de rebelde a Alejandra Guzmán por su asociación con el rock, porque no es tan rock, pero bueno, y con sus looks, y con todo esto, que a Silvia Pinal. Pero yo creo que la gran rebelde de ella es Silvia Pinal. Sin duda. Ella fue la que rompió con todos estos también modelos, y el hecho de que Alejandra Guzmán haya tenido un problema de adicciones públicamente tratado, no quiere decir que tampoco echaran su buen desmadre. Todos esos rocanroleros, ellos eran bárbaros. Y uno que toca ese tema, y además las ausencias, las grandes ausencias de mujeres que trabajan desde muy jóvenes. Sí. Eso pasó con Silvia, le pasó con Alejandra, Alejandra en su momento se lo reclama. Muy resentida. Alejandra vive lo mismo, y en su momento su hija se lo reclama. Entonces, también, pues son mujeres que les ha tocado trabajar desde muy, muy jóvenes, además de ser madres jóvenes, que en el caso de Silvia, pues no fue madre tan joven para Alejandra. No así como Silvia Pasquel. Sí fue una madre muy joven, pero con Alejandra, a lo mejor ya había una brecha mucho mayor. Oye, pero ¿no sienten ustedes que de repente a nosotras, o sea, nos tocó romper cosas de nuestra generación o con nuestros papás? Sí, total. Y no han sentido como que cuando mueves una pieza que no se esperaba, que no estaba dentro del machote con el que fuimos educados, como que hay una cosa de linaje que de repente se cambia. O sea, porque si tú te hubieras casado y hubieras tenido hijos y entonces no te hubieras ido a trabajar, pues bueno, no se hubieran movido esas aguas. Y eso genera cambio en toda la generación, en toda la familia. Total, totalmente. Porque ustedes también son madres que sí se casaron, tuvieron hijos, pero también salen a trabajar todos los días. O sea, es una generación totalmente distinta. Y además nos divorciamos. Totalmente. A mis papás, por ejemplo, casados hasta que a mi papá se le ocurrió morirse. Pero si no, ahí seguirían. O sea, entonces yo, por ejemplo, pues sí me casé, todo eso, y de repente me di cuenta en este asunto que lo traes, yo creo que ya en el ADN, yo no sé en dónde, traes ahí como puesto de me casé para siempre meter, y dices no, no meter freno, no me casé para decir. Justo no lo traes en el ADN, te lo inoculan, pero algo salió. Pero como no estaba en tu naturaleza, dijiste a mí, esas madres no. Pero eso está padrísimo y depende de cada persona. Ahorita comentabas que aparte todas estas mujeres muy trabajadoras que fueron ausentes de sus hijos, pero ¿cómo repiten el patrón? Porque o puedes repetir el patrón o puedes hacer otro por completo. Parece que no le sirvió demasiado lo que vivieron para repetirlo. Para romperla. Para romperla, exactamente. Yo por eso estoy muy orgullosa de nuestra generación, digamos más o menos en los cuarentas, porque a nosotros justo nos criaron así, cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando tengas nietos, y mujeres como tú y como yo dijimos, pues no me caso, no tengo hijos y voy a trabajar, ¿no? Y me divorcio o me separo. Entonces, pero a nosotros nos tocó romper eso, porque las generaciones de ahora más jóvenes no se preguntan ni siquiera, o sea, viven solos, viven con sus roomies. Sí, no, su principal motivo no es casarse. No es su drive. No, no. Ni ser heterosexuales, o pueden tener un afer con una chava o con un chavo, este, lo de tener hijos, pues tal vez, pero no creo. No, pero si hay mucha presión todavía, tienes toda la razón, ya se ve más, pero si hay mucha presión, o sea, no te pasa que llegas quizá a la, a la, tú o tú que estás en casa, no sé, llegas a la comida de la abuelita y te dicen, ¿y para cuándo traes un oído? Pero la diferencia es que nosotros, nosotros decíamos, pronto tía, y los de ahora dicen, ¿qué te importa? No tengo por qué contestar. O sea, sí creo que hay un avance como en cada generación es totalmente natural, pero sí ahora me parece que las generaciones tienen muy claro que de hecho también trabajan este, con, en redes sociales, o sea, tienen una apertura que nosotros no y las generaciones que van avanzando es justamente nuestra chamba escuchar y observar conscientemente estas aperturas que sí les están cayendo antes que a nosotros. Y que tenemos mucho que aprenderles, y que la tenemos ruda, ¿no? Sí, la tenemos ruda. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado ahorita con tus hijos? O sea, que digas, aquí estoy chocando, o sea, por ejemplo, yo con mis papás no hablaba de sexo, punto, se acabó. O sea, la más chica de cinco hermanas intenté un día con mi mamá medio decirle, ay, es que fíjate que me voy de fin de semana, ¿quiénes más van? Exacto. Nada más fulanito y yo. ¿Cómo? O sea, ya con esa cara dije, ok, no voy a hablar y voy con unas amigas. No, y ¿sabes qué? Exacto, exacto, yo cuando a los 28 me quedé a dormir, era mi novio en ese entonces estaba estrenando departamento, entonces hubo una fiesta, fue mi hermana con su novio, le dije, ay, me voy a quedar aquí, pues que llevamos tres años, entonces le dije a Sofía, mi hermana, dile a mi mamá que me voy a quedar, o sea, no estaba yo desaparecida, dile que me voy a quedar y ya, al día siguiente, mi, 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 entonces la siguiente vez que me quedé, le dije, me voy a ir con María, ah, ok, entonces nadie sabía dónde estaba yo, o sea, querían que no les dijéramos la neta, pero sabían lo que estaba pasando, es que te voy a decir una cosa y a mí me pasa como mamá, todavía tenemos en el disco duro lo que aprendimos de nuestros papás y aunque tú creas que algo está bien y que no pasa absolutamente nada como lo platicamos fuera del aire, ¿qué haría si tu hijo te pide que se puede quedar la novia a dormir a tu casa? No sé qué contestaría, pero seguramente por mis creencias no encontraría una mejor razón más que decirle no está bien, ¿no? Pero no hay algo de peso, no hay algo de peso, está mejor que estén en tu casa con la novia, ¿no? Así es, pero sí, pero si nos cuesta trabajitos, son instituciones de familia y rutinas, cosas que también ya están establecidas y se vale que en tu territorio digas, híjole, esto me choca, o no, pero hay que tener una razón válida para explicarles. Creo que vale la pena que también nos cuestionemos nosotros aquí adentro qué queremos y no qué nos enseñaron a qué eres. Exacto. Desprogramarnos un poquito. Desprogramarnos, sí. Se necesita mucha valentía para hacerlo, sí, pero bueno, para eso estamos conscientes y no que vinimos. ¿Y ustedes qué? ¿Qué andan escribiendo? ¿Ustedes qué? ¿Qué andan escribiendo? Vamos a ver, es que queremos saber qué están diciendo. Échense los comentarios, por favor. Ya llegamos, vamos a ver qué opinan acerca de las diferentes maneras de ser, la clásica, la moderna o mente abierta. Vamos a verlos. Gates dice, super open mind y a toda moder, o sea, a toda madre. Martín Rodríguez, clásico y tradicional, saludos chula, saludos Martín. Virginia, esa ya es un poco de todo, es como ajonjolí de todos los males. Meleva Anad, me considero mente abierta y moderna, bien entonces. Bien, Meleva. Malena. Malena dice de mente muy, muy abierta, mañana será ley en Veracruz y Malena está hablando de la ley anotidia y aborto. Yo lo considero clásico para todos, saludos chuladas, eso nos dice Diego Basilio. Buenísimo. Oigan, y ya está en la sala con nosotras una actriz y cantante mexicana, ella es Litsy, bienvenida a Litsy. ¡Litsy! ¡Hola! Gracias. Hola Litsy, bienvenida, qué chulada, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de poder saludarlas a todas y al público en México que los extraño horrible. ¿Dónde andas? Estoy en Miami, tienen su casa. ¿Cómo no sé? Y bueno, estas dos son bien comecuando. Hace un año que no fue en México. Bien comecuando. Oye, Litsy, cuéntanos, estábamos acordándonos, pero yo quiero que lo compartas al público, ¿a qué edad empezaste en este negocio artístico? Cuéntanos. Arranqué a los 13 años en jeans y bueno, pues ya tengo 37, o sea que ya llevo mucho tiempo caminando en esta carrera, pero siempre muy agradecida con la gente y siempre muy feliz de poder hacer lo que más amo. Oye, ¿y cómo crees que vivías tú justamente esa parte de ser niña o adolescente pues también fuera de lo tradicional o de justamente de la configuración normal? ¿Cómo lo vivías? Pues mira, la verdad, muy normal para mí porque mi familia siempre ha sido muy, muy unida y pues yo tenía que cumplir con la escuela igual que mis hermanos, pues sí me iba de gira y hacía todas estas presentaciones y todo, pero al mismo tiempo regresaba a casa y mi vida era muy normal y siempre hacía cosas de mi edad y siempre estaba con mis hermanos, ¿no? También, bueno, obviamente tenía amigos y todo, pero a mí sí me cuidaron muchísimo, incluso yo puedo decir que me sobreprotegieron, cosa que agradezco porque este mes ustedes saben que es muy complicado y haber empezado tan joven pues podía ser hasta peligroso de alguna manera, pero yo hoy doy gracias que me hayan cuidado tanto, tanto mis papás porque pues a esta edad que ya tengo y que he recorrido mucho, de alguna manera me siento muy tranquila y muy orgullosa de la carrera que he llevado, ¿no? Y que ha sido como de puro trabajo. Oye, te cuidaron tanto, tanto que también te cuidaban los novios o no sé, también ahí. Sí, claro, claro, me cuidaban los novios. ¿Te siguen cuidando eso? ¿Eso? Sí, todavía, todavía se angustian un poco con, de mis, de mis elecciones o de que Lichi, ¿con quién se va a casar? Lo que decíamos. ¿Qué va a pasar? Ya tiene 37 años, qué onda. No, la verdad, me apoyan mucho, pero sí, sí creo que hay como cierta preocupación de que yo esté bien, ¿no? Pero yo les digo, bueno, mientras ustedes me vean feliz, todo bien. Ok, ¿y si tienes prisa o te va el gorro? No, ninguna prisa. La verdad es que vivo mi vida muy tranquila, muy feliz, de siempre estar positiva, no pienso en eso mucho, me he casado muchas veces en telenovelas, entonces ya ni... se te quita la comezón, se te quita la comezón del vestido. Oye, y cuéntanos de, justamente de esta comedia romántica, Manuel Paragalanes, cuéntanos. Sí, bueno, Manuel Paragalanes es una serie increíble, es una comedia romántica, es muy divertida, y es una serie... Con Armando Hernández. Exacto, con Armando Hernández es nuestro protagonista, está Dolores Seret, Altair Jarabo, Martín Altomar, pero tenemos un elenco padrísimo, Jonathan Islas, y estamos muy felices de que ya finalmente salió por pantalla en todo Estados Unidos y Puerto Rico, y en México y Latinoamérica saldrá en septiembre por Claro Video, y pues eso, eso nos tiene muy emocionados, porque es una serie de verdad que tiene mucha inclusión, mucha diversidad, deja un mensaje padrísimo que hay que amarse como uno es, ya es la primera vez que hago un personaje de la comunidad LGBTQ, entonces está padrísimo, yo estoy muy emocionada de poder dar a una chava gay y de devolverles el cariño que me han dado durante todo este tiempo, tanto como cantante como actriz, la comunidad siempre me ha apoyado muchísimo, entonces me siento muy honrada y muy feliz de poder representarlos. Manuel Paragalán, está buenazo. A ver si sirve. Soy el conejillo de Indias, a ver si funciona. A ver si funciona, y bueno, una tradición aquí en Quechulada, Miquela Litsi, es contestar preguntas con huevos, estás, no, bueno, ahorita con fotos, ¿no? No, pero igual vas a tener, no, no nos faltan, pero vamos a ponerte unas fotos de ti misma que has subido a las redes y tienes que contestar con huevos aunque no los veamos. ¿Ok? O sea, vamos a ver una foto que tú subiste y tú vas a... Es que como no la explicas ya se frisió. Es el típico, el típico truco de... Que no le gustó Es re buena actriz, es re buena actriz porque sí está ahorita ahí, pero está ahí así. Ahorita, ahorita la retomamos, es que estábamos ya preguntando que si le urgía o no lo del galán, ya le íbamos a preguntar que para cuándo el hijo, lo que nos encanta que nos pregunten. Justo hablando de la presión social, ¿Por qué no? Mejor vamos rapidísimo a un corte y ahorita volvemos y ya con Litsy y así más huevos. Mientras la desfriseamos. ¡Claré! ¡Ahorita venimos! ¡Vámonos! Estamos listos con el cronómetro los equipos porque viene el chango, pasa palabras, el juego de parejas que pone a prueba nuestra habilidad. No se vayan, no se muevan, viene el chango, viene el chango. ¡Ahorita venimos! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Litsy! ¡Baila con nosotras! Tú sí. ¡Litsy! ¡Papá! ¡Ya ves! ¡Litsy! ¡Hasta vida de Corea! ¡Sus coristas closeteras que llevan dentro! ¡Somos tus coristas, Litzy! Oye, bueno, plárticalos dentro. ¡Ahorita! ¡Fíjate, es que mi Litzy se nos frició, pero vamos a ver las fotos, no te vas a salvar. tú solita la subiste a tus redes sociales y vamos a ver qué fue lo que te molestó. Vamos a ver. ¿Qué te generó? Mira, mira, mira. ¿Por qué es eso polémico? No le pongan eso. No la tapen, está viendo. Estaban tapando la tanguilla de Litsy, que se ve muy bien. Bien golosa, ¿eh, Litsy? A ver, la subiste, la bajaste, la subiste. ¿Qué pasó ahí, Litsy? No, yo no la bajé. Yo la subí, la dejé ahí. No, simplemente que nunca en la vida me he manejado así, o sea, casi nunca enseño ni nada. Me da pena. No, no, no. Y sigues sin enseñar en esa foto, la verdad. Está muy bien. La verdad es que sí, sigo muy tapada, pero pues traigo, estoy en calzones, literal. Entonces, yo la subí, yo no la quería subir, estaba con unos amigos y estaban, que súbela, súbela, súbela. Bueno, la subí y les dije, es que no me gusta porque va a ser mi foto con más likes en todo mi Instagram solo porque estoy en calzones y eso me da flojera. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Así fue. Así, así, así se maneja las redes. Esto tienes toda, toda la razón. Puedes subir un espectáculo de cielo, de... No. No, con unos calzones vas a tener más likes. Un calzón y vamos a ver el challenge de Litsy, a ver si eso pasa. Eso no va a pasar. Aunque sea calzón de manga larga, a ver si pega igual. Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, de pronto, o sea, hacemos muchas, muchas cosas, pero ya con un poco de sexosidad, entonces ya es la estrella de la foto. Hasta se nos va la luz. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero no, yo estoy contigo, Litsy, qué bueno, qué bueno. Tenemos más que decir. Y fíjense con la luz de Litsy porque la de nuestra oscuridad le ganó. Oye, Litsy, ¿cuántos likes tuviste? Quiero saber. Sí. 151 mil. No, bueno. Que es mucho más de lo que normalmente tengo. O sea, siempre tengo que 41 mil, que 50 mil, 30 mil. Pero 151 mil y además, o sea, en una rapidez. Pero ¿sabes qué, Litsy? Que creo que te agradecemos mucho este mensaje porque sí deja claro cómo se manejan las redes cuando en realidad lo más importante que tienes tú, Militsy, es tu talento y tu carrera y por eso te queremos felicitar y eres una chula más. Te queremos y admiramos, Litsy. Pero también estaba padre tu tango. Muchas gracias. Y estás bien golosa también. Gracias, Militsy. Te mandamos muchos besos. Preciosa. Las quiero. Les mando muchos besos. Gracias, gracias. Besos a todos por allá. Gracias, Militsy. Bueno, llegó el momento, compañeros, de que Mariana y yo ganemos. Claro que sí. No, Paulina viene con todo. Claro, van a ver. No, pero Paulina sí viene con todo. Bueno, ¿quién empieza o cómo se va? ¿Quién empieza? Empieza. Empiezo yo. Ajá. Entonces, va a sonar el... Explíquese rápido. Va a sonar el tiempo. Yo voy a explicar palabras alrededor de eso sin mencionarla y Mariana tiene que adivinar. Muy bien. Pero nada más dices el número para que producirse. Y el número... Hasta que suene la chicharra, ¿no? Muy bien, Chango. Sí. Y empezamos. Una, dos, tres. Voy con la número uno. Es este lugar en donde cuelgan pinturas y esculturas y tú vas y visitas... Museo. Sí. La dos. Es lo que escuchas, que tiene letras, que tiene... Canción. Pero que tiene letras y... Música. Correcto. La número tres. Son piezas que vas armando. Copacabezas. Correcto. La cuatro es lo que está sucediendo ahorita que nos tienen cerrados. Pandemia. Es el coronavirus. Exactamente. El número cinco es esta red social de Zuckerberg. Facebook. Ajá. El seis es esta señora de la realeza que se murió en un choque automovilístico. Esa es la Diana. Ajá. El siete es la otra forma de decirle, el delicioso, pero es el normal. Tener... Sexo. Correcto. El ocho es este, pero con un carrito. La montaña. ¿Montaña qué? La rusa. La número nueve. Es lo que usas con la computadora y está conectado. Internet. Ajá. La número diez. Es la número uno, pero que está en Reforma, en Chapultepec. Cantina. No, no, güey. ¿Qué? La número uno que viste... Ya, ya. Pues yo... Se tardó un chorro ese chango en explotar. Lo hiciste muy bien y de verdad lo hiciste muy bien. No, ya lo hacen perfecto. Ok, ahora van ustedes. ¿Qué precios, eh? ¿Quién va? Yo empiezo. ¿Les parece? Ok. Vamos con la veintisiete. Ok. Cuando te vas a divorciar, ¿contratas a un...? Abogado. Ok. Después del siete viene... El ocho. Pero es una... No, no, tú actúes. No, no puedes actúes. Ay, es una cosa redonda que bota y sigue en el siete. Es una... Pelota. Ajá, pero otra manera de decirlo... Bola. Ajá. ¿Y después del siete? El ocho. Muy bien. ¿Boliche? Ok. Bola ocho, ya lo dijiste. Bola ocho. Ah, bola ocho. Ok, esto es para medir el tiempo, pero con arena. Reloj de arena. Ay, dije arena, lo siento. Bueno, esto... No cuenta. No cuenta. Ok, quítenmela. Bueno, es cuando... Cuando es este que saca humo y a veces exhalaciones... El volcán. ¿Pero cómo se llama? El popo. ¿Qué? Completo. El popocatex. Eso, muy bien. Mueve la pelvis. No puede ser. Ay, perreo. El perreo. No, 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 es de rock, de rock, de hace mucho tiempo, de pelo muero, de ojos claros. Relvis pressing. Exactamente. Es muy mala, Mariana, en esa materia. Matemáticas. Muy bien. Este, los, este, jugaban con un balón, lo botaban y encestaban. No, oye. Los drop bloters. Ajá. Dame esa mano. Esto es una cosa que se le pone con las otras. Vale, vale, vale. Sonó el chango, vale. Oye, pero nos fuimos bastante bien. Pero aparte nos quedó menos tiempo. No, claro que no, güey. Ay, claro que sí. Y además estás actuando bien, Mariana. Aparte, me están viendo. Ustedes me dicen, perdón, no lo puedo evitar. ¿Ya? Número uno. Viene en el mezcal y a mí no me gusta. El gusano. Ajá, mide los, 15. Mide los meses del año. El calendario. Sí. El niñito mago que se hizo muy famoso en libros y después en película. Harry Potter. Lo que te da, 17, perdón. Lo que te da si comes mucha azúcar, pan, azúcar. 18. Las rejas de... Chapultepec. En tu tierra está el famosísimo monte, que parece... La Sierra Madre. No, no, no. El cerro de la silla. Sí. 20. Lo que haces para relajarte, respiras, exhalas. Meditación. 21. Lo que tomas cuando necesitas subir, no tener catarro, gripe. ¿Vitamina C? Sí. 22. Los domingos se ponen los puestos de... Barbacoa. Exacto. Cuando cumples cierta edad, 23. Te hacen una festividad con un vestido muy grande. 15 años. Exacto. Era de Calcuta, el 25. La Madre Teresa. Y el 26, 5 letras. Les doy un chorrajal de tiempo más. Venga. ¿Cuánto tiempo más? Lo quiero saber. Vas tú y yo. Ahí va. Échatela. Di número, di número. ¿Ya empezamos? Sí. 1, 40. Ok. Es estos coches largos, largos, donde las quinceañeras les encantan. Ay, limosina. Perfecto. Ok. Este cuate que habla muchísimo de moda, que se viste muy raro. Muy bien. Ok. Esta red social, donde primero eran poquitos caracteres. Twitter. Perfecto. Los niños les encanta ver películas de... Ficción. Superhéroes. Muy bien. Ok. Esta persona que vive juntitito a tu casa, que te puede charlar. Vecino. Perfecto. Ok. Algo que los niños odian comer. Verduras. Perfecto. La 46. Algo que tenemos que hacer las mujeres de vez en cuando, porque es el marco de los ojos. Delinear. Delineador. ¿Las lentes? ¿Qué? Pintarse, maquillarse, sombra. Algo que nos tenemos que quitar cada cierto tiempo. Algo que nos queremos cargar. Depilar. Muy bien. Depilar qué. Depilar qué. La ceja. Muy bien. Ok. La 42. Estas vajillas que compras, que son divinas, súper mexicanas, azul como blanca. Calamera. Perfecto. Este cuate que bailaba así. No, no puede. Ay, ay, ay. Michael Jackson. No, 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 no. Perfecto. Ok. Lo que muchas veces nos estorba en el brasier que todo el tiempo está cayendo. Ay, tirate. Muy bien. No, ya, ya. Oye, nos suena bastante bien. Perdón, pero lo hizo mejor que yo. En vez de esto. Y las ganadoras somos... Para que se sorprendan, somos Paulina y yo. Cabina. ¡Clara! ¡Clara que ganamos! ¡Clara que ganamos! Muy bien. ¿Cuánto tuvimos, Moni? ¿Nosotras cuánto tuvimos? 17. 17 y 15. Pero estemos muy reñidas, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque actuamos. Nosotros tenemos la habilidad de actuar. ¡Ah! ¿No? No, lo tenemos intrínseco ya. Lo que no tienen es la habilidad de entender que no se debe de actuar. Esa sí no la tenemos. Vamos a ver la frase de la abuela que dice a chi. A chi, quieto. A ver, ¿qué dice? La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Oye, se puso medio porno la abuela. No, ¿qué te pasa? Sí, yo también me pasaron muchas cosas por la mente. Perdón, si es cierto, si es cierto. Oye, ¿no? Miren, ¿saben qué ayuda? Doña Tucén, ¿cómo es tu abuela? Doña Tucén, eso ni existe. Eso no existe. La señora Tucén. La señora Nicón Gallardo. Oigan, lo que sí les quiero decir es que para tener una mente abierta, lo mejor que pueden hacer es, como ahorita no podemos viajar, es leer y ver cosas de toda índole. No nada más películas entretenidas, sino documentales. Y pues expandir la mente como vamos a expandir. ¡Qué chulas! ¡Claro que sí! Lo mejor es cuando lo mejor se alarga y se pone todavía mejor. Lunas 3 de agosto, 12.30, tenemos una cita aquí para que tengamos más que chulada, porque usted lo pidió. Sí, porque nos faltó tiempo, Pau. Y más que no lo habíamos ganado. Mándame sus sugerencias de temas, de invitados, de todo eso, para que sigamos abriendo y expandiendo la comunidad de las chuladas. Y el challenge del calzón. Y tenemos más tiempo para ganarles y que yo siga ganando más concursos. Y nosotros para actuar, gracias. Nosotros para actuar. ¡Qué bonito! Oye, Pau, gracias y gracias. ¡Adiós! Muchas gracias, gracias a ustedes. ¡Nos vemos mañana!